En primer lugar, agradecerles a ustedes, los medios y la comunicación es muy importante para fortalecer esta especie de encuentro que hemos decidido organizar y es como puntapié inicial a una serie de grandes eventos que van a surgir a raíz de este encuentro entre la Secretaría de Cultura de la Provincia, el Ente de Turismo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad y Encuentro Indy en el nombre de Natacha Acevedo. En el marco de la propuesta de que San Rafael tenga lugares para visitar, que tenga espacios culturales o turísticos donde poder disfrutar en familia, es que se desarrolla este evento que se llama Encuentro Indy, que es en apoyo más que nada a los productores de cerveza y donde se encuentra el que viene a visitarnos con un bagaje de cosas sorprendentes como arte, diseño, emprendedorismo, música en vivo, rock, buena cerveza, un lugar agradable en un parque sumamente acorde y bueno, llevarse un buen momento, saber que los sanrafalinos tienen en el centro de congresos Alfredo Bufano para poder disfrutarlo, para poder usarlo y también para poder brindarles a los turistas que visitan San Rafael una buena oportunidad para venir a conocer los productos de nuestra tierra que aparte del vino también tenemos muy buenas cervezas. ¡Gracias!